saludos saludos bienvenidos a karim natural el día de hoy presentamos moda cristiana office muy bonitos formales en lo que es blusas con faldas vestidos vestidos largos cómodos y muy elegantes tenemos de un solo color de dos colores ahí ya depende como ustedes deseen combinar faldas y blusas para que estén cómodas muy elegantes formales para que se vean muy sofisticadas en todo momento especialmente para cuando tengan reuniones en la iglesia y estén cómodas y al mismo tiempo elegantes tenemos faldas con blusas vestidos en mezclilla que siempre siempre se verán elegantes vestidos con estampados vestidos de mezclilla vestidos de un solo color un solo tono falda animal print y al último tenemos lo que es paleta de colores chicas para que ustedes puedan hacer sus propias combinaciones las que se quieran arriesgar porque por ejemplo aquí hemos visto dos tonos tres tonos al último en la paleta van a ver cuatro y hasta cinco tonos pero se ven muy muy bonitos muy elegantes ya se van a dar cuenta al final solo de arriesgarse un poquito un poquito en los colores y van a ver cómo se vende hermosos y vamos a ver las faldas de mezclilla que están y nunca pasan de moda ni pasará una moda muy cómoda muy conservadora podríamos decir pero a su vez se ven muy elegantes y aquí tenemos lo que es las paletas de colores miren cuántos colores cinco colores pueden combinar ahí acá también tenemos cuatro colores incluido el naranja acá hay otro con naranja miren cuatro colores se ve elegantísimo este que ni parece que fueran tantos colores ven súper que elegantes me encantaron estas paletas bueno espero que les haya gustado ya saben ustedes son las que ponen sus propias giretas bye bye